Procuras en ganarme más y nos apetece a que te pierdas Como un problema de que yo te lo confesas Procuras en ganarme más y nos reparo de los que te doy Procuras en ganarme de mí y te aseguro que me pongo en ti Procuras en ganarme más y nos apetece a que te pierdas